Hola, hola. Buenas tardes. ¿Quién está ingresando por ahí? ¡Adriano! ¡Diego! ¿Quién está ingresando por ahí? ¡Muy bien, chicos! ¡Excelente! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Muy bien! Son los dos primeros. Sigue mi amiga, ¡Ariana! ¡Bravo! ¡Hola, mi! ¡Hola, Ariana! ¡Buenas tardes! ¡Muy bien! Vamos a ponernos de pie mientras nuestros amiguitos se van conectando porque hoy día tenemos que resolver muchos misterios. Pero antes de eso, vamos a bailar un ratito. ¿Sí? Para tener un cuerpo. ¿Está bien? Canción que se llama Tengo un cuerpo y lo voy a mover. ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Buenas tardes, mi! ¡Buenas tardes! Vamos a bailar un ratito esta linda canción que se llama Tengo un cuerpo y lo voy a mover. Tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. La mano, la otra mano, la otra mano, la otra mano, mueve las manos y muévelo así. ¡Tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. ¡El hombro! 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 ¡La cabeza! y 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 de y y y y y y ¡Uh! A ver, voy a ponerlo aquí. Chicos, no saben lo que ha pasado en estos días. Ahí está. Esa no es música de suspenso. Ahorita viene la música de suspenso. Ahora sí. Muy bien. Ahora les voy a mostrar qué es lo que ha estado pasando. Miren, chicos. Hemos tenido unos problemas con las momias. El otro día estaba en Egipto. Cuando en Egipto había 15 momias en un museo. Vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora, ¿cuántos hay? Hay siete. Diece. Diece. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Cuatro. Tres. Diez. Tres. Quince. Tres. Quince. Quince momias estaban en el Antiguo Egipto. Muy felices dentro de sus pirámides. Pero algo pasó. Se escaparon. Este número que estoy ahorita dando vuelta. Cuatro. Cero. Se escaparon. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Cuántas momias quedaron? Once. 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 ¿Seguros? Sí. 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 Lo resolvemos. Quince en mi cabeza. Cuatro en mi dedo. Once. Vamos a retroceder. Quince. Catorce. Catorce. Tres. Tres. Cuatro. Doce. Doce. Once. 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 Muy bien. A ver. Vamos a ver. Si está correcto. A ver. Así. Mira. Así. Once. Muy bien. Resolvieron el primer problema. Chicos, las momias se han estado escapando. Y cuando algo se va, algo se pierde, algo se quita, ¿sumamos o restamos? Restamos. 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 Muy bien. ¿El signo menos o el signo más? Restamos. Menos. 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 Muy bien. Menos. Excelente. El signo menos. Aumentamos o quitamos. Muy bien. Buen trabajo. Aumentamos o quitamos. Por eso es que vamos a quitar. Chicos, miren. Les cuento. La vez pasada fui... Ahora voy a traer a mi asistente osito para que lo conozcan. ¿Ven? Osito. Asistente osito. Osito. Aquí está mi asistente osito. Es de los socorros. Es de los socorros. Es bizcochito. Es bizcochito con un cambio de look. Ahora les cuento lo que ha pasado, ¿ya? Yo a bizcochito le compré una bolsa. Miren, miren lo que está comiendo. Y ahorita les voy a enseñar para que me ayuden. Le compré una bolsa con estos huesitos. Vamos a contar cuántos huesitos hay. ¿Está bien? A ver. Ayúdenme. Una. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Ocho. Ocho. Como bizcocho. Ocho. Amigos, escuchen. Escuchen. Aquí había... Diez. Tres huesitos. ¿Y bizcocho se comió? Dos. 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 ¿Qué debo hacer? ¿Debo sumar o debo restar? Si bizcocho se comió los huesitos. ¡Restar! 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 ¿Cuánto será? Diez. Tres. Tres. Menos dos. A ver. ¿Tengo diez? Menos dos. ¡Ocho! 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 Aquí me quedan ocho huesitos. Bizcocho ha estado comiéndose en secreto los huesitos, chicos. Y lo mismo ha pasado con las momias. ¡Come tus bizcochos! Ahora miren, las momias se han escapado de las pirámides y ustedes me van a ayudar a resolver este misterio. ¿Está bien? ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Muy bien! Vamos a ver la primera resta que nos da. No sé qué le has dicho a mí. Esta vez ya no son sumas. ¿Qué signo es este? A ver, voy acá. ¿Qué signo es este? ¡Resta! 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 ¡Menos! ¡Muy bien! ¡Resta! ¿Cuánto será? ¡52 menos 2! ¡Uy! ¡52 menos 2! ¡3! ¡50! ¡50! ¡50! ¡Buen trabajo, chicos! ¡50! ¡50! ¡Muy bien! ¡50! ¡50! ¡Excelente! ¡50! ¡Muy bien! ¡Cero! Pregunto, chicos, cuando nosotros restamos, avanzamos... ¡Retrocedemos! 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 ¡Muy bien! ¡Retrocedemos! No, es un ejercicio, es un repaso, Kenai. No te preocupes, es un repasito. Y ahorita vamos a la ficha. Ahorita vamos a la ficha. ¡Muy bien! ¡52 menos 2! ¿Era 52? ¿Cuánto era 52 menos 2? ¡50! ¡50! ¡Cincuenta! ¡Buen trabajo! ¡Cuenta! Y así como tenemos aquí, en los ejercicios que les acabamos de ver, también hay en nuestras fichas. Así que vamos a buscar en nuestras fichas... Sí, aquí está. Vamos a buscar las pirámides de las momias. Y vamos a resolver. El primer ejercicio está aquí. Tengo 12 momias. ¿Viste este? A ver, a ver, ¿dónde está mi amigo Kenai? ¡Ajá! ¡Ese Kenai! ¡Este mismo! ¡Muy bien! ¡Tengo 12 momias! ¡Y se escaparon dos! ¡10! ¡10! ¡Muy bien! ¡10! ¡Excelente! ¡10! ¡Muy bien! Recuerda retroceder. ¿Está bien? ¡Muy bien! Ahora, en la segunda pirámide vivían 26 momias. ¿Y cuántas se escaparon? A ver, lo voy a poner aquí de amarillo. Las que se escaparon. ¿Cuántas se escaparon? ¿Cuántas se escaparon? ¡3! ¡17! ¡17! ¡Se escaparon! A ver, vamos a ver. 26 menos 3. ¡Se escaparon 3! ¡A ver! ¡23! ¡A ver, vamos a comprobarlo. 26, 3. 26. Ahora retrocedo. 25, 24, 23. ¡Muy bien! ¡22! ¡23! ¡23! ¡23! ¡Buen trabajo, chicos! ¡23! ¡Excelente! ¡23! ¡Vamos a ver cuántas se han seguido escapando. Chicos, miren. Ahora habían 38 momias. Pero se escaparon... ¡5! ¡3! ¡4! ¡4! ¡4! ¿Cuántas momias quedarán en la pirámide si se escaparon? ¡3! ¡3! ¡34! ¡34! ¡34! ¡34! ¡34! ¡Muy bien! Chicos, ¿este número cómo se llama? Ya me olvidé. Creo que es de la familia del 40. ¡48! Para mí y para ti. ¡48! Y en esta pirámide, ¿cuántas se escaparon? ¡1! ¡1! Solamente retrocede 1 del 48. ¡1 no más! ¡47! ¡47! ¡47! ¡47! ¡47! ¡47! ¡47! ¡47! Y aquí en las dos últimas, ¿cómo se llama este número, Valentina? ¡47! A ver, mi amiga Valentina, quiero que me ayude. Le voy a poner rosadito a mi amiga Valentina. ¿Valentina? ¿Me puedes ayudar aquí? ¿Cómo se llama este número, Vale? Este de aquí, que le he puesto de rosadito. Treinta y siete Treinta y siete, muy bien Habían treinta y siete momias, Valentina Y se escaparon Esta cantidad Treinta y dos, treinta y cinco Treinta y dos, a la respuesta es treinta y dos ¿Cuántas momias hay ahora, Valentina? ¿Cuántas momias quedaron en la pirámide? Treinta y dos Treinta y dos A ver, vamos a hacerlo, ¿ya? Muy bien Habían, voy a volver a compartir Muy bien No terminaron Habían treinta y siete momias Cinco se escaparon Treinta y siete, vamos, Valentina ¿Dónde se viene Valentina? Valentina, los sanos Con cinco Treinta y seis Treinta y cinco Treinta y cuatro Treinta y tres Treinta y dos Treinta y Cuatro Cuenta y ocho Cuarenta y siete ¡Cuarenta y siete! ¡Cuarenta y siete! ¡La respuesta es cuarenta y siete! ¡La respuesta es cuarenta y siete! ¿Sí? ¡Guau! ¡Qué rápidos! A ver, cincuenta menos tres Cincuenta y mi cabeza Saco mis tres deditos Cincuenta Cuarenta y nueve Cuarenta y ocho ¡Muy bien! Cuarenta y siete ¡Excelente, chicos! ¿Cómo estuvieron estas pirámides? ¿Fáciles o difíciles? ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Fapayuca! Dicen mis amigos ¡Muy bien! A ver Estas pirámides las vamos a resolver con puntos ¿Ya? Acá tengo dos pirámides que vamos a resolver con puntos ¿Ya? Lo voy a poner aquí Son dos ejercicios Los primeros en terminar Me dicen la cantidad de momias Vamos a ver A ver, yo sé que ustedes pueden, mis chiquis triquis Muy bien A ver, vamos Acá ya estaba cincuenta menos dos A ver, vamos a seguir Dieciocho momias había Y se escaparon cinco de la pirámide ¿Cuántas momias quedan? ¡Trece! 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 ¡Ariana! ¡Trece! ¡Israel! ¡Muy bien! ¡Trece! ¡Trece! A ver, lo vamos a comprobar Dieciocho A ver, miren ¡Muy bien! ¡Trece! A ver, dieciocho ¡Muy bien! Les saco cinco Dieciocho ¡Ariana! ¡Visten las fichas! dieciocho Dieciocho Dieciséis ¡Visten las fichas! ¡Visten las fichas! ¡Catorce! ¡Trece! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Trece! ¡Visten las fichas! Son ejercicios para poder practicar. ¡Uno más! A ver, eso fue un ejemplo. Eso fue un ejemplo. Uno más. ¿Está bien? Uno más. A ver, ahora sí. ¿Quién va a resolver a este misterio tan misterioso? 27 momias y se fueron 5. ¡Veintidós, veintidós, veintidós, veintidós! ¡Veintidós, veintidós, veintidós! ¿Seguros que es veintidós? ¿Sí? ¡Veintidós, veintidós, veintidós! Ganaron todos, cierto, es veintidós. ¡Guau! A ver, vamos a resolverlo, ¿ya? 27 en mi cabeza y se van 5 momias. ¡Veintisiete, veintidós, 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 veintidós! ¡Veintidós, veintidós, veintidós! ¡Veintidós, veintidós, veintidós! ¡Veintidós! ¿Recuerden que estamos retrocediendo? ¡Veintidós! A ver, vamos, vamos de nuevo. Yo quiero hacerlo con ustedes, ¿ya? Yo quiero hacerlo con ustedes. ¡Veintidós! ¡Veintidós en mi cabeza, 5! ¡Vamos a retroceder! ¡Veintisiete! ¡Veintisiete! ¡Veintisiete, veintiséis, veinticinco, veintidós, veintidós! ¡Veintisiete, veintidós, veintidós! ¡Veintidós con Isabel! ¡Buen trabajo, Oriana! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Recuerden! ¡Veintidós! ¡Veintiséis! ¡B mostramos! ¡Retrocedemos! ¡No vamos hacia atrás! ¿Ok? Muy bien, excelente. Y por último, vamos a sacar nuestro libro de razonamiento matemático para terminar el día de hoy. ¿Sí? A ver, ahora sí. Open your box. Open your box. Open your box. ¿En qué parte, mamis? ¿En qué color? ¿Es el libro? Sí. Muy bien. ¿En qué color, mamis? Es el libro azul. La página es la página 105. ¿Qué vamos a hacer aquí? Muy fácil. Vamos a completar a la familia del... ¡30! ¡30! ¡Muy fácil! Vamos a hacer estas sumas. 30 más 0, ¿cuánto será? 30 más 0, ¿30? No le estás agregando nada porque el 0 no tiene ningún valor cuando estás solito. Muy bien, excelente. 30. Vamos a ponerlo aquí ya, en estos cuadraditos, perdón, en estos primeros rectángulos. En estos lados no vamos a poner nada todavía. Página 105 de Libro Azul. Página 105 de Libro Azul. Y así todo está abajo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy fácil! 30 más 1, ¿cuánto será? 31. 31. ¡Más 2! 32. 32. Y 30 más 3. 33. Y vamos a completar todos. A ver, ¿quién es el primero? A ver, ¿será Rafael? ¿Será Adriano? Sí, me sale otro. ¡Finish! Kenai, tú puedes completar en un cuaderno. Del 30 al 39. ¡Ariana es la primera! ¡Muy bien! Yo sé que ustedes pueden. ¡Finish! 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 ¡Excelente! Seguimos con este lindo payasito. ¡Miren! Vamos a completar los números del 1 al 30. ¿Sí? Muy bien. El 106, los que ya terminaron el 105. Muy fácil de hacer. Solo vamos a completar. Ahí estamos. Como vamos a hacer el payasito, voy a poner música de circo. ¿Está bien? Sí. ¡Listo! Ahora sí, vamos a poner música de circo. Ustedes pueden, chicos. Ustedes pueden. ¡Vamos! Yo confío en ustedes. Somos los campeones. Y el amigo Mila, ya va a terminar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Misael! Ahora el payasito. La página 106. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos al payasito. He puesto música de circo. ¿Puede? 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 Claro que sí pueden pintar al payasito. Chicos, el payasito tiene dos preguntas para ustedes. Primera pregunta. ¿Cuál es el número más grande del cartel? Dice el payasito. Acá va a decir el número más grande que tiene mano. ¡Misael! 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 Muy bien. ¡Misael! Ah, es que Nay, sí. Eso ha sido la clase que hicimos hace un momentito. Nay, en tu caso me vas a ayudar. En tu cuaderno vas a completar, en tu cuaderno de lógico, vas a completar los números del 30 al 39. ¿Está bien? En orden. 30, 31, tú puedes, tú eres un campeón. 10, 13, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 20. Chicos, cuidado que se confundan con las familias. ¡Muy bien! ¡Eri, ya terminó! ¡Wow, Eri, muy bien! Ahora viene música de la Pantera Rosa. ¿Quién será el primero? Y vamos a terminar en el 107, donde está el gusano misterioso. Tienen que completar los números que faltan. ¿Quién será el primero? ¿Será Valentina? ¿Quién será Rafael? ¿Será Diego? ¿Será Nayara? ¿Daniel, Kenai, Milan, Lucio? ¿Nicole, Isabel, Adriano, Eric, Tania? ¿Quién será? ¿Hasta el gusano también? Le falta el gusano Ariana ya terminó el payaso Solo le falta el gusano Vamos a ver ¿Quién? ¿Quién se lleva el magnífico premio de Omi? ¡Migua la cansa! Ya, no te preocupes Kenai A ver, vamos en el ejercicio Abro, cierro, abro, cierro, giro, giro Abro, cierro, giro, giro Abro, cierro, giro, giro ¡Muy bien! ¡Vinny! 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 Ahora vamos al gusanito Al gusanito misterioso Uy, creo que va a haber un empate Un triple empate Entre Ariana, Rafael, Nicole Lucio Uy, no son más Misael también ya llegó al gusano ¡Vamos Misael! ¡Vamos Misael! ¡Tú puedes Misael! ¡Vamos! A ver, empiezo con las barras Diego, Diego Diego, Diego Ariana, Ariana Nayara, Nayara Valentina, Valentina Lucio, Lucio Milán, Milán Mi amigo Misael Misael Daniel, Daniel Tania, Tania Adriano Rafael Kenai Nicole Eric Ese era el ganador De un millón Se va a llevar un millón ¿Un millón de qué? Eso lo van a descubrir Cuando terminen ¿Un millón de qué puede ser? ¿De dólares? ¿De euros? ¿De yenes? ¿De libras esterlinas? ¿Un millón de qué? ¿Un millón de ositos de gomita? ¿Un millón de dos? ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! Ahí sabe, amigo Pues el premio es un millón A ver ¿Quién se lleva el millón? ¡Finish! ¡Muy bien, Ariana! ¡Bravo! Ariana se gana un millón Ahorita van a descubrir Un millón de qué ¿Ya? Ahorita van a descubrir Un millón A ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? El regalo no llegó Sí llegó Sí llegó Yo he ido hasta sus casas Para dejarles algunos Y ese día hemos comido todavía Para mí no ¿No te llegó Kenai? Sí yo ¡Listo! ¡Listo! ¿Llegó? Para mí no No llegó No se puede ¿Llegarlo? ¿Llegó el chantillí? Muy bien Ariana ya tiene un millón Sí ¡Finish! ¡Finish! Y ya me han Números del 30 al 39 Mira que estoy acercando mi ojo Active mi ojo espía Ahí está Muy bien Están avanzando Mis chicos ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Ya bien ¡Ya me hice ajo de esto! Chicos ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver Quiero ver con mi ojo de espía ¡Muy bien! A ver Tani Rose ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien excelente! Tani también se ganó ¡Un millón! ¡Sí! ¡Me espero ahí! Yo les espero A ver Les espero congelar Mis ¿Ya? Ya estoy en la página 108 ¡Finish! 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 Yo no sé Que nada Ya terminaron Me congelo A ver ¿Quién me descongela? ¡Sontelado! 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 ¿Recuerda? ¡Muy bien! ¡Excelente! Misahe ¡Muy bien! ¡Un millón! ¡Ven! ¿Dónde está mi amiga Valentina? ¡Que le extraño mi amiga Valentina! ¡Finish! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ahora me vuelvo a congelar Solamente me puede descongelar los que todavía no han terminado. Diego, buen trabajo, Diego. Buen trabajo, Misael. A ver, ahora me puede descongelar Milan, Adriano o Daniel o Nicole, ¿ya? Descongelarla. ¿Qué pasa, mi amor? ¡Terminé! Ahora sí me descongeló Milan. Muy bien, ya terminó mi amigo Milan, ya terminó mi amigo Diego, también me descongeló. Gracias, Diego y Milan. Me voy a volver a congelar. Solamente me puede descongelar Daniel, Adriano o Nicole, porque son los que te faltan terminar. Y mi amigo Rafael, cualquiera de los cuatro. Yo no quiero irme aquí. Yo no quiero irme aquí. ¡Ya! ¡Ya! Muy bien, Eric. Me volvió a descongelar. Muy bien, gracias, Eric. Ustedes pueden, mis amores. Yo sé que ustedes pueden. Si se cansaron, pueden tomarse un descansito, respirar. Recuerden, no rendirse. Ustedes son muy valientes. Ustedes pueden lograrlo. ¿Sí? Vamos. Si se cansaron, abre, cierra, abre, cierra. Giro, giro, giro. Hacia adelante, también puedo ir hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Muy bien. Voy a poner música de circo. A ver. Bueno, esa no es música de circo. Falta mi amigo. Mi amigo. Adriano, Nicole, Daniel, Rafael y Lucio. ¿Cuál de ellos me descongelará? A ver. ¡Finish! 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 ¡La palabra, Nicole! ¡La palabra! ¡Finish! 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 ¿Qué le pido decirle? ¡Descongelará! ¡Descongelará! ¡Gracias, Nicole! Me vuelvo a congelar porque falta mi amigo Adriano, Daniel y Rafael. Me vuelvo a congelar porque falta mi amigo Rafael y mi amigo Adriano. ¡Descongelará! ¡Descongelará! ¡Sí, papi! ¡Ahora terminamos! ¡Ahora sí! ¡Repe, amor! ¡Está guardado, papi! ¡Está guardado, papi! ¡Está guardado, papi! Hoy día nos ha alcanzado tiempo para jugar. Hemos avanzado libro, hemos avanzado ficha, hemos avanzado... ¡Finish! ¡Hay que jugar el lobo! ¡Muy bien! ¡El lobo! Hoy día el lobo va a ser por orden alfabético. ¿Está bien? Vamos a jugar el lobo por orden alfabético esta vez. ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí el lobo! Hoy día el lobo es quien su apellido empiece con la A. El que su apellido empiece con la A. Y es... En mi lista... ¡Andrés Soto Mierda Ruz! ¡Muy bien! Mañana les mando a Eric Akiño ser el lobo. Y así todos vamos a poder ser el lobo. ¿Está bien? ¿Sí les gusta esa idea? ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ya! ¡Muy bien! Para que todos podamos ser el lobo. ¿Ya? ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora sí! Tania va a ser la loba el día de hoy y vamos a jugar todos. ¿Está bien? Vamos. Activen su micro. A ver, yo les voy a desactivar... Bueno, les voy a activar a todos. ¡Muy bien! ¡Ahora sí! Activen los que no están... ¡No jugó! ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar un ratito, chicos! ¡Vamos a jugar! ¡Listo! ¡Jugle! ¡Vamos en el bosque mientras que la loba está... ¡La loba está! ¡Loba! ¡Loba! ¡¿Qué estás haciendo? ¡Estoy levantando! ¿Qué cosa? ¡Alojamos en el bosque mientras que la loba está! ¡La loba está! ¡Loba! ¡¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Loba! ¡Loba! ¡Juguemos en el bosque mientras que la loba está! ¡Loba, ¿qué estás haciendo? ¡Loba, ¿qué estás haciendo? ¡Loba, ¿qué estás haciendo? ¡Lobas! ¡Estoy empezando, la Loba! ¡Séfense y�ense! ¡Loba, ¿qué estás haciendo? ¡Loba y qué estás haciendo? ¡Loba, loo! ¡Loba, loo! ¡Loba, loo! ¿Loba, qué estás haciendo? ¡Está guiando! ¡Está guiando! ¡Está guiando! No puedo ni nada No puedo ni nada ¡Que miren! ¡Logo está! ¡Logo está! ¡Logo está haciendo! ¡Logo está haciendo! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ahhh! ¡Ya estoy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mamá! ¡¿Quién te come?! ¡¿Quién te come?! ¡Ahhh! ¡Logo! ¿Quién te come? ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhhh! A Lucio, ¿a quién más te comes? A Valencia. A Valencia. ¿Puedes comer? A Valencia. Todavía los niños, todavía los niños, todavía los niños. ¿Quién te comes? No, ¿por qué me jodan? No, ¿no comiste? ¿Quién te comes? Falta uno. A un niño, puede ser, a un niño. ¡Ayúdame, ayúdame, 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 ayúdame. ¡Ayúdame! Muy bien, mañana el lobo va a ser Eric. ¡Nos vemos, chicos!